Who o whom? Who pregunta por el sujeto de la acción. Se refiere al sujeto de la acción. ¿Quién realiza la acción? Así que siempre lo voy a poder cambiar por un he, un she, Peter, they, my mother, whoever. Who is cooking? My mother is cooking. We are cooking. Peter is cooking. Whom nos pregunta quién recibe la acción. No lo puedo cambiar por un he o un she. Y la respuesta no es un sujeto. Lo cambio por un pronombre objeto. El que recibe la acción. Puede ser me, him, her. Whom did you write? ¿A quién escribiste? ¿Quién recibe esa acción? ¿Quién recibe esa carta? I wrote him. I wrote her. Le escribí a él, a ella. Pero la que escribe soy yo. Soy yo el sujeto. Who wrote? I wrote. Whom did you write? I wrote him. Whom do you love? ¿A quién amas? I love her. No sé si te habré ayudado, pero si lo he conseguido, pues déjame un like.